Rosa Ordóñez asegura que desde hace año y medio la concesión le prometió que le compraría su casa. Afirma que los contratistas le han pedido averiguar viviendas para que pueda trasladarse, pero no han cumplido. Como ella, cerca de 20 familias viven la misma situación, por lo que decidieron cerrar el paso. Porque ellos han prometido ya muchas veces que nos van a comprar viviendas y no ha pasado nada. Que lo que le han venido ofreciendo finalmente es el pago de unos meses de arriendo. Los contratistas están usando esta vía angosta para mover los vehículos pesados, lo que tiene afectadas las viviendas y perturba la tranquilidad del sector. Al tiempo, que pone en peligro la integridad de los niños que juegan en la calle. Cuando se cerró la vía, entonces ahí sí llegaron los de la autopista a hacer una reunión, pero enviaron a una persona que no es la ideal. El terreno donde están las viviendas que deben ser demolidas es al parecer una zona verde de uso público, que la administración anterior había adjudicado a los actuales habitantes lo que sustentan con sus escrituras. Asimismo, las casas están construidas cerca a una quebrada, respetando al parecer el margen de retiro que establece la norma. Si esto se comprueba de que es un bien de uso público, digamos que estamos en una adjudicación ilegal. Pero de momento esa adjudicación se presume válida, se presume legal. Tele Antioquia Noticias intentó conocer la versión de la concesión autopista del Nordeste, pero no fue posible.